En los siguientes meses se prevé el aumento en la compra de pólizas de seguro, dio a conocer Carolina Zapata Reyes, quien se dedica a esta actividad en el municipio. Las pólizas que más se adquieren son seguros contra daños a terceros, por robos y protección de bienes e inmuebles por temporada de huracanes. En otros estados de la república los seguros para automóviles ya son obligatorios, por lo cual no pasará mucho tiempo para que también se adopte en la entidad. Para protección en general de los ciudadanos, mencionó la representante de seguros en la isla, quien agregó que ante el robo de motocicletas son más recurrentes la compra de estas pólizas. Ya sea gastos médicos o autos, pues sobre todo en autos, que es el riesgo más común que la gente se preocupa. Pues en la temporada baja también contratan, porque precisamente para hacerle frente a esta eventualidad, en un momento dado un choque y no hay el dinero suficiente, pues con su póliza de seguro están tranquilos. Sí, se acercan las vacaciones y con ello la gente sale más de viaje, ya viene la temporada navideña y la gente sí se preocupa por tener su póliza a tiempo para irse tranquilos de viaje. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis. Gracias. 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 Gracias.